¿Qué es lo que? Cuba, DJ, L1 Chimala de celado Habla de pieza Cereco 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 Tengo una nota que no se me apega Tengo una nota que no se me apega Hoy yo me enamoro, que es la más fea Hoy yo me enamoro, que es la más fea Ella pide, pide rápido, ella sigue cuando quiere algo Ella no se mide, ni con la amiguita que está emborrachita Que las dos son feas, pero lo tienen estrechito, chito, chito Ay, conito, tito, tito, olorcito, tito, tito Ay, qué rico, tío Ven, ya voy, ya voy Ven, ya voy, ya voy Ven, ya voy Ven, ya voy Ven, ya voy Que es la más fea 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 Ay, conito, tito, tito Colocito, tito, tito Ay, qué rico, tío Bebecito aquí Para la de ese lado Plata de récord, uva, dj, uva, rey Me va produciendo como el productor de oro Y el de tu goza Una manera de hoy en el estado Tú sabes que lo ves Ya